En la iglesia y en la iglesia en la iglesia hermano en muy mañana los vemos primeramente yo que ahora si que me den en el domicilio quiero almorzar aquí se me pasó toda esta semana es que no tengo borré todo de la computadora del trabajo en la del trabajo si también me dijo la carpeta de tu piel el martes no lo voy a hacer 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 tampoco se negocia no lo voy a hacer no lo voy a hacer Gracias por ver el video.